El malito, el malito, el pico y la cusa, o menos una vida más En fin, en fin, en fin, en fin, a la mañana Toda la puta, en fin, en fin, en fin de la piscina De una tarde que se encuentra más De un oso, de un oso Sé que es la puta para descanso De un otro no De un otro no De un otro no De un otro no Quejor por, quejor por No con una mujer, eh No con una mujer, eh No con una mujer, no con una mujer Pues con una mujer ahí Que le dije la chile Ya un tonicito a ti Ya hacia uno ap Ecotama Con tus reg partes enamoradas Cabril de calor Ya la dejaron T창这里 no con una mujer towards ¡Suscríbete al canal!